Hoy nomás vamos con un homenaje para el señor Antonio Aguilar Pero con el honor, con el honor del norte, oiga, ánimo Barrio de Jesús María y que tropezó el medir Por andar toreando un chivo de los malditos de aquí Verdad de Dios, que se los digo, que solo el cielo será testigo Me gusta pasear en lo alto y pasearme en la azotea Pa' gritarle al güey que tienes que aquí está quien te torea Verdad de Dios, que se los digo, que solo el cielo será testigo Soy de pura aguas calientes, barrio de los calaveras Soy amigo de los hombres y azoteé de los panteras Verdad de Dios, que se los digo, que solo el cielo será testigo Un 17 de marzo a la ciudad de Agua Prieta Llevo gente de donde quiera Vinieron a las carreras el relámpago y el moro Dos caballos de primera El moro de Pedro Fris era del pueblo de Cumban Muy bonito y muy ligero El delampago era un silo, era caballo de estima de su amor Rafa y Romero Cuando paseaban al moro se miraba tan bonito y empezaron a apostar Toda la gente decía que aquel caballo venía especialmente a ganar Árboles de la barranca Porque no han enverdecido Es que no, los han regado con agua Del río florido me puse a amar A una mujer con la ilusión de amar De esas tres que van pasando De esas tres que van pasando ¿Cuál te gusta, valedor? Esa del vestido blanco me parece la mejor Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar Buenas noches vida mía ¿Quieres explicarme qué haces ahí de pie? Son las tres de la mañana No me lo repitas porque ya lo sé ¿Qué por qué llegué tan tarde, tarde o más temprano la cosa al llegar? Más vale tarde que nunca le agradece al cielo que alcance a llegar Y porque entro de puntitas pues como esperabas que llegara yo No quise espantarte el sueño y fue lo primero que se me ocurrió Un día 28 de enero, como me hiere esa fecha, Adolamberto Quintero No se dio una camioneta y barco rumbo al salado No vas a dar una vuelta Pasaron el carrizal, iban tomando cerveza Su compañero les dijo, no sigue una camioneta Adolamberto sonriendo dijo Pa' que son las detalletas Y a cerquita del salado rugieron doce requinces Ahí dejaron un muerto enemigo del ambirto Quisiera que fuera cuento Pero señores, es cierto Y hable de mi comparol Montijo Que retumbe la tarola vieja El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante, mi amor Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más Las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Si viera, dime que cosa me hiciste Que no te puedo olvidar Si viera, yo como te recuerdo Y en mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelva Si viera, yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Y espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo Como me acuerdo de ti Toma este anillo que lleva Mi nombre grabado Tómalo y póntelo En el lado del corazón Y si al correr de los años Tú me has olvidado Piensa mujer que yo Soy el hombre que te adoro Y yo te encuentro Y te encuentro Y te miro Y te miro Y te miro Verás al pasar Que te he contado Suspiro, suspiro, suspiro Queriendo Queriendote hablar Y te miro Y al correr de los años Tú me has olvidado Piensa Mujer que yo Soy el hombre que te adoro Palomas que andan volando Les pagaré las albricias Tan solo porque me traigan De mis amores noticias Cárcel de Guadalajara Finca de cuatro paredes Donde padecen los hombres Por las ingracas mujeres Te lo he dicho que no vengas A la cárcel a llorar Las penas que no Me quiten Tome las vengas a dar Busca otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho Y te adore hasta la muerte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres A un borracho como yo Pídele a Dios Pídele a Dios Pídele a Dios Pídele a Dios Y no te encuentres A un borracho como yo Pídele a Dios Voy a cantar un borracho como yo Voy a cantar un corrido De un amigo de mi tierra Llamabase Valentín Llamabase Valentín Música El capitán le decía ¿Cuál es la gente que manda? Música Con ochocientos soldados Que tienen sitiada La hacienda de Holanda Música Caballo Prieto Azabache Como olvidar que te dejo la vida Cuando iban a fusilarme las fuerzas leales de Pancho Villa Aquella noche nublada una avanzada me sorprendió Y tu tracer desarmado fui sentenciado al paredón